¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora vamos a esta curva que es la que yo les digo que se puede coger a fondo pero es que no... ¡Va! ¡No! no me atrevo no me atrevo porque creo que me voy a ir como la intenta a fondo y otra cosa no pero los coches estos tienen nada más que un sustito vale, vamos, vamos bueno, hemos salido bastante bien de esta curva ahora Vale, bueno, encaramos ya la última vuelta Buah, no les he recortado nada y yo creo, de hecho, que me han sacado Así es que, me parece a mí que firmamos la tercera posición ¡Mierda! ¡Uf, uf! Tenga, he pisado, he pisado tierra ahí en la frenada Uf, me ha recortado el de atrás, mogollón Vamos, tío, concéntate un poquito, tío, un poquito solo Un poquito solo ¡Mierda! Muy bien, concentrado, Fick, muy bien Muy bien, joder Vamos Bueno, hemos salido más o menos bien de esta curva Ahora para encarar esta, que esta es a tope Vamos Vale, aquí voy a... Voy a intentar apurar un poquito más esta curva Vale, bien, bien, bien Si entro, que si entro, vale, guay ¡Mierda, tío! ¿Qué narices ha pasado ahí? Le estaba dando y no Parecía que se había quedado como sin potencia ¡Vamos! Ha dañado la caja de cambios ¡Hostinga! Puede ser eso, entonces Puede ser eso, la caja de cambios Por eso no me estaba acelerando y me cuelo ¡Mierda, que me quede una curva! Bueno, dos Queda esta y la de meta ¡Mierda! Que me voy ¡Qué malo estoy pasando! Vamos Vale, ahora sí ya Bueno Bueno, bueno Tercera plaza Bien, bien Pues no ha estado manejada la carrera Ha estado Ha estado interesante Ha estado interesante Bueno, chicos Pues nada Un nuevo Nueva carrera Con Gris Autosport Circuito del Jarama Un circuito, la verdad, es que muy, muy chulo Y unos coches ¿Qué tiempo he hecho? 24, 900 Bueno, es que los primeros estaban rodando un segundo Más rápido que yo Era imposible Bueno, lo que os decía, chicos Que la verdad es que el juego a mí me gusta un montón Me está divirtiendo muchísimo Y gráficamente la verdad es que el juego es espectacular Así es que nada Por mi parte nada más Like, favoritos, inscribiros Quiero, bye, bye Cuidaros mucho y perdonarme por la voz Pero es que hablo Con mucho dolor ¡Suscríbete al canal!